Bueno, nosotros estamos trabajando junto a Pepe Gordon y a Gabriela Frías en la propuesta de este festival que integra ciencia y arte y desde el lado de la danza existen tres programaciones. Tendremos a la compañía israelí Kibbutz en donde a través de la metáfora de estas sociedades organizadas como si fuera un cardumen también hay un referente de una sociedad, una analogía de que la física ocurre, como los átomos se organizan igual que las sociedades o los pequeños grupos comunitarios se organizan. Tenemos una propuesta que es muy interesante en donde colabora el escultor Sebastián con el diseño de unos vestuarios que son muy interesantes porque son formas geométricas que los intérpretes habitan. Y por último tenemos una propuesta que integra distintas disciplinas en un espacio también alternativo dentro del Centro Cultural Universitario en un jardín rocoso que está entre la sala de Zahualcóyotl y el Teatro Sor Juana. Va a haber mapping en video, va a haber bailarines, un equipo de músicos que improvisan que se llaman La Generación Espontánea, una cantante muy buena que se llama Salmen Almont. Este espectáculo se llama La Danza de las Partículas que alude a un texto del propio Pepe Gordon en donde la intención es generar un espacio contemplativo como el firmamento y la extensión del universo. Los esperamos del 15 al 22 de octubre en el Centro Cultural Universitario y en algunos otros ámbitos también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que es una gran ocasión y sí, creo que estamos vivos gracias en muchos sentidos a los potenciales del arte y la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!